Nuestros dispositivos móviles nos otorgan diversas funciones mediante accesos rápidos, y es que estoy hablando de este cajón especial que aparece cuando deslizamos hacia abajo. La mayoría lo llama panel de control y hoy te voy a enseñar para qué sirve cada una de estas funciones. Cabe resaltar que se trata de un Android con la capa de personalización de Samsung, es decir, el One UI 5.1, que está próximo a actualizarse. Cabe resaltar que no todos los dispositivos traen las mismas acciones rápidas, por ejemplo, en este que es un Samsung A04 no están disponibles todas, igual pasa en este A54 5G, el cual no trae algunas de las funciones de un gama alta, como por ejemplo el Samsung Desk. Sin más dilación comencemos teniendo esto en cuenta. La primera acción rápida que tenemos es el Wi-Fi, que absolutamente todos conocemos, solamente debemos escoger una red a la que queramos conectarnos, ponemos la contraseña y automáticamente tenemos internet. El segundo, donde dice sonido, aquí podemos cambiar los modos que trae, como silencio, vibrador y el de sonido normal. Puedes activar algunas opciones que trae cada modo, como el de vibrar mientras suena. También tenemos otras funciones más abajo, como cambiar el tono de llamada, el sonido de la notificación, subir o bajar volumen de los demás apartados, entre otras opciones disponibles. Como tercer punto está el Bluetooth, absolutamente todos sabemos para qué sirve esta función y si no te lo recuerdo, nos permite sincronizar otros periféricos, así como estéreos y demás cosas. En cuanto a esta cuarta función, simplemente nos permite girar la pantalla de forma horizontal, vertical y viceversa. En lo que respecta a los datos móviles, aquí simplemente nos va a activar nuestros datos, para que nosotros podamos usar el internet y las aplicaciones que requieran de esta. Aquí también tenemos otras funciones, el cual nos va a medir también lo que sería nuestro uso de nuestros datos móviles, el Wi-Fi, así como otras funciones referidas al mismo. En el perfil fuera de línea o también conocido como modo avión, este va a desactivar todas las conexiones de red, incluidas las llamadas, los mensajes de texto, el acceso a internet, el Wi-Fi y el Bluetooth. Este se utiliza en situaciones muy, muy, muy específicas para recién sacarle provecho a esta función. En linterna, bueno, básicamente es lo que es, tiene 5 niveles de luminosidad. También nos da alguna sugerencia cuando alcanzas el nivel máximo, sobre todo para proteger al celular y a nosotros mismos. En ahorra energía, aparte de mencionarnos la duración de la batería, también nos deshabilita todas estas opciones adicionales. Para poder escoger las que queramos utilizar, simplemente debemos tener desactivado la ahorra energía y hacerlo manualmente. En el protector de vista tenemos dos opciones, el adaptable, el cual funciona tal cual lo dice en su descripción. En temperatura del color, hace que la pantalla tenga una capa con colores cálidos. No se ve alguna diferencia en el modo grabación, pero sí funciona correctamente. En personalizado, podemos poner cuando siempre está encendida la pantalla, del atardecer al amanecer. Y también personalizado, donde define las horas donde quieras que se active. En el apartado conexión a Windows, nosotros debemos tener nuestra PC o laptop cerca, para poder realizar este proceso. Escogemos en la computadora lo que es Android, y en celular escogemos lo que es escanear código QR. Rápidamente lo reconocerá, y luego nos pedirá introducir un código de 6 dígitos entre letras y números. Ponemos el código en nuestro celular y comenzará a cargar un poco. Tenemos que también poner nuestra cuenta de Microsoft, y de nuevo cargará un poquito más. Luego de cargar un poco, ya nos comenzará a iniciar lo que es el Samsung Pass. Otorgamos los permisos que nos solicita, y después de un rato comenzará a cargar ahora en la PC o laptop. Nos dice que está todo listo, luego damos comenzar, y nos mostrará qué es lo que queremos hacer. Seleccionamos uno de ellos, y le damos continuar. Ahora sí se observa las apps que tenemos en nuestro celular. Asimismo también nos pedirá si deseamos iniciar una transmisión en Windows, y algunos detalles más. Le damos comenzar, y ahora sí nuestra cuenta estaría sincronizada. Y ya también nos muestra otras opciones. Luego de ello se pondrá en negro la pantalla por un segundo, y es que en teoría se estaría mostrando en la PC, pero como estaba cargue, cargue, pasaron como 10 minutos, y nada. No se pudo sincronizar realmente. Al final salió error. Algo me dice que tienes que intentarlo varias veces para que funcione. En Mobile Hotspot, esta función básicamente nos permite compartir internet con otros dispositivos móviles, pero que solamente aplica para los datos. Es decir, no puedes utilizar wifi, ni otro tipo de conexiones. También puedes realizar diversas configuraciones, como por ejemplo cambiar el nombre de la red, también lo que es la contraseña, o simplemente puedes compartir el código QR, que se ubica en la parte de abajo izquierda de nuestro dispositivo móvil. Ten en cuenta la cantidad de datos que puede utilizar la otra persona por si tienes un plan limitado. En escanear el código QR, está de más decir qué hace. Nos llevará a la cámara donde solamente debemos enfocar el código QR, que puede ser la carta de un restaurante, el catálogo de una tienda de ropa, etc. Puedes también escanearlo si tienes una foto del código en tu galería, como también te da la opción de prender la linterna si te dificulta enfocar el código QR. En el apartado ubicación, si lo activamos, podemos ver las aplicaciones que tienen permiso a esta funcionalidad. Nos muestra una lista bastante detallada de todas estas aplicaciones, así como también tenemos otro apartado en donde nos detalla los servicios de ubicación, y que son los siguientes. También nos muestra las aplicaciones que han utilizado esta funcionalidad recientemente. En Smart View, aquí puedes reflejar el celular en un televisor o pantalla. Escoges al que quieres sincronizarte, luego de leer la descripción le das iniciar ahora y comenzará a conectarse. También te pedirá que aceptes una solicitud de sincronización que dura menos de 60 segundos y listo. En No Molestar, esta función nos permite desactivar algunas funciones, como por ejemplo, llamadas, mensajes, notificaciones, alarmas, hasta inclusive podemos definir un horario, ya que el que viene por defecto tal vez no sea lo más conveniente para ti, así que mejor sería crear uno nuevo, acorde a los días, las horas, etc. También si es necesario que utilices de repente alguna de estas funciones, como las llamadas, puedes configurar cada una de ellas, como también las notificaciones, entre otros. Sobre todo por si lo necesitas sí o sí. Para acceder a la carpeta segura, primero debes configurarlo. Luego de ello te pedirá que lo desbloquees con el método que es establecido. Después te aparecerán estas opciones, como cambiar el tipo de bloqueo, bloquear cuando se apaga la pantalla, añadirlo o no a la pantalla de aplicaciones, entre otros. El Always on Display, que es esto que te estoy mostrando, puedes escoger cuándo mostrarlo, por ejemplo, cuando la pantalla esté apagada. También puedes configurarlo pulsando para mostrar, mostrar siempre, mostrar según el programa, en el que puedes definirlo poniendo un horario o con las notificaciones nuevas. También puedes escoger el estilo de reloj y personalizarlo a tus gustos y colores. También puedes mostrar la info de la música que estás oyendo, como también cambiar la orientación de la pantalla, activar lo que respecta al brillo automático, así como ver la versión de este, entre otras funcionalidades que te ofrece el Always on Display. En Grabar Pantalla, si le damos, nos da estas tres opciones para grabar. También nos permite mostrar los toques y pulsaciones que hagamos. Le damos Iniciar y esperamos tres segundos o si no, podemos omitirlo directamente. Una vez cuando comience a grabar, podemos con un pincel hacer algunas anotaciones o subrayar lo que nos interese. También mostrar lo que es la cámara selfie, ponerle pausa o terminar la grabación directamente. En la configuración podemos mostrar o no las herramientas que les acabo de mencionar, eliminar la grabación después de compartir, guardar las capturas originales, cambiar el formato de la captura de la pantalla y dónde guardarlos. Casi lo mismo para la grabadora de pantalla. Que por lo mismo que estoy grabando, no puedo acceder a ellas. En QuickShare, esta es una función exclusiva para dispositivos Samsung, donde podrás compartir cualquier tipo de archivo. Por ejemplo, si quieres compartir una foto, activas esta función, lo sincronizas con ese dispositivo y lo hará automáticamente. Puedes hacer esto entre tu red de contactos, con cualquiera o simplemente con nadie. Tienes también estas otras opciones y puedes activar las que más te convengan. En modos y rutinas, aquí nos muestran distintas opciones acorde a donde nos encontremos o que estamos haciendo. Por ejemplo, en el modo sueño nos permite activar o desactivar el modo no molestar, restringir el uso de aplicaciones, entre otros ajustes. Cuando lo activamos, los colores a la pantalla cambian a tonalidades grises. De paso también vemos los otros ajustes que tenemos adicionales, por si alguno nos interesa modificar. Como podrás ver, también puedes realizar otras configuraciones acorde a tus preferencias y necesidades. En el modo cine podemos definir el tiempo que duraría la película. Luego podemos activar estas opciones, como la de no molestar, no permitir las llamadas, mensajes, notificaciones, entre otras funciones. Así como estos modos, también tenemos otros, como el de conducir, ejercicio, relajación, trabajo. Y podemos agregar otros también con sus propios ajustes. No nos olvidemos de las rutinas, que también es algo parecido. En llamadas Wi-Fi, este básicamente se encarga de realizar o recibir una llamada a través del Wi-Fi en una zona donde no haya mucha cobertura o señal. El ultrahorro de datos. Luego de leer las notas y demás información, damos en aceptar y nos dirá que está activado. Lo podemos corroborar en el panel de notificaciones. Y si volvemos a darle, podremos recién realizar algunos ajustes, como definir las apps de datos de fondo y limitarlos obviamente. Podemos ver los datos ahorrados y activar la compresión de datos. Una vez lo desactivemos, nos va a mostrar el reporte de ahorro, los datos despeticiados de hoy y también del mes. En lo personal se trata de una herramienta bastante útil. El Dolby Atmos, aquí básicamente nos permite mejorar nuestra experiencia de audio. Hay para diferentes modos, como video, música y voz. Te recomiendo dejarlo en automático para que se adapte a lo que estamos oyendo en el momento. En Kits o Samsung Kits, este es un espacio seguro que ofrece contenido de gran variedad para los niños. Aunque no sé de qué tanto sirva porque aprenden a utilizar el celular desde muy pequeños. Pero bueno. Nos muestra en sí algunos juegos para descargar. Y si deslizamos a la izquierda, nos va a mostrar un tipo de reporte de lo que estaba haciendo nuestro niño. Y para salir, simplemente debemos dar ese atrás muchas veces, hasta que se salga por completo. Ya en la tercera sección, en donde dice modo oscuro, en el cual debemos activar según el programa. Tenemos dos opciones, del atardecer al amanecer y también el programa personalizado. En donde podremos definir el horario en donde queremos que inicie y también cuando finalice el modo oscuro. Para las llamadas y mensajes en otro dispositivo, se requerirá de otro dispositivo con reloj o tableta Samsung. Y también haber iniciado sesión con la cuenta de Samsung. Antes de ello, se tiene que activar el Wi-Fi o los datos móviles. Luego comenzará a buscar los dispositivos disponibles. Otorgamos los permisos necesarios y una vez sincronizados, podrás recibir las llamadas y mensajes en ese dispositivo. Así como también realizar algunas configuraciones adicionales. En compartir con Nervi, esta función nos permite compartir archivos con otros dispositivos Android que se encuentren cerca. Lo recomendable es que estén conectados a la misma red Wi-Fi o mediante Bluetooth. Pero antes debemos configurarlo un poco. Primero sería ser visible en nuestro dispositivo y poner nuestra cuenta Gmail. Así como también elegir con quién compartir. Puede ser con todos, nuestros contactos o nuestros dispositivos. Para comenzar a compartir simplemente debemos elegir nuestro archivo. Y nos aparecerá la opción de compartir con Nervi. Comenzará a buscar un receptor. Y simplemente le damos en aceptar. También podemos realizar otros ajustes como cambiar el nombre del dispositivo. O escoger si queremos utilizar Wi-Fi o datos. En subtítulos instantáneos es tal cual lo menciona en su descripción. Es decir, detecta las voces y las transcribe directamente. De momento está disponible en el idioma inglés. Los demás aún están en fase beta. Este mayormente aplica para los mensajes de voz y que se mostrará en la pantalla. También podemos realizar algunas configuraciones como ocultar el lenguaje obsceno, mostrar etiqueta de sonido, subtitulado instantáneo en control de volumen, subtitular llamadas, escribir respuestas durante las llamadas, voz para respuestas escritas, entre otros. Por último, el extra atenuado. Esta función como su propio nombre lo dice, atenúa el brillo de la pantalla. Puedes cambiar la intensidad de acorde hasta donde puedas ver con claridad para cuidar tus ojos. Esto mayormente se aplica en la noche. También tienes otros dos ajustes como crear un atajo, en donde tendrás estas tres opciones que te estoy mostrando, o desactivar después de reiniciar. Y bien, esto serían todas las funciones rápidas que vienen por defecto. Hay otras más, pero eso lo dejaremos para otro video. Sin nada más que decir, nos vemos. Bye.